Así es, en este momento a la altura de la Alameda, justamente en este instante se está llevando a cabo una protesta y escuchen en este momento, Berta vive, vive, la lucha sigue, sigue. Hoy en este momento se está llevando a cabo una audiencia fraude sobre el Hualcarque y por ello en este instante han llegado a protestar. ¿Esta calle la van a mantener parcialmente ustedes tapada o será solamente hasta que se desarrolle la audiencia? Es un plantón pacífico, vamos a dejar de protestar hasta que se haga justicia, eso sí, se queda claro. ¿Quiénes la acompañan en este momento? Vemos que son miembros del COPIN. Sí, y falta mucha gente todavía, porque nos perdimos en la ciudad. No, pero ¿de qué van a llegar? Vamos a llegar, vamos a llegar. Muchas gracias, vamos a mostrarles un poco más del ambiente en este momento, miren por acá, ellos han llegado desde diferentes partes del país, vamos en este momento nuevamente a consultarles. ¿Ustedes han llegado en este momento como pueblo lenca hasta la capital de la república a exigir justicia? Hemos venido como pueblos indígenas que tenemos nuestros derechos, como nos habla del convenio de 169 de la OIT, que nosotros, es el convenio que nos ampara a reclamar nuestros derechos, somos nacidos en nuestras tierras y nadie lo puede vender porque es de nosotros. Si vendemos la tierra, estamos vendiendo a la propia madre. Entonces, por eso nosotros no permitimos que se vendan las tierras, que se vende el agua y que no se hagan represas tampoco. Y pedimos justicia por Berta también, que por eso murió Berta, por pedir la justicia. Muchas gracias. Bueno, compañeros, así al ambiente a esta hora, retornamos a estudios principales con las imágenes de Alan Godoy. Les informó Nirvana Velázquez. Muchas gracias, Nirvana Velázquez. Pasamos a otro tema. La gente nos sigue preguntando cuál es el almuerzo de hoy en la café.